Pues el día de hoy yo, que vivo en este lugar Y que me encuentro entre la mierda, pues no sé a quién recurrir El día de hoy no podemos seguir haciendo Como quien dice, seguir soportando estas mamadas El día de hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene El gobierno no me da un hipoputa sueldo Yo no vivo pensionado, yo gano el 15 de los pesos con el 2 de mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!